El CTI Gaula Boyacá capturó en la estación de policía del municipio de Pesca a los patrulleros Jackson Steven Carrillo Palacios y John Freddy Hernández por la orden de detención emitida por el juzgado promiscuo municipal de Firavitoa Boyacá por el delito de secuestro extorsivo. En la audiencia e imputación de cargos se revelaron los hechos por los cuales vinculan a los uniformados con la organización delincuencial Los Camaleones, dedicado a delitos semejantes al secuestro y extorsión. Los detenidos se encuentran privados de la libertad. Según proyecto radicado en la Asamblea de Boyacá, para adición de presupuesto por más de 14.000 millones de pesos, 9.000 de estos se destinarán para adquirir 33 ambulancias, de las cuales 30 son tipo TAP, transporte asistencial básico, y tres tipo TAM, transporte asistencial medicalizado. Arcabuco, Boyacá, Chiquinquirá, Chiquiza, Chita, Cómbita, Cubará, Duitama, El Cocuy, Huicán, Genesano, La Capilla, Santa Rosa de Viterbo, Labranza Grande, Miraflores, Monguí, Muso, Otanche, Puerto Boyacá, Zamacá, Santa María, Soatá, Socha, Socotá, Sotaquirá, Taxco, Tibasosa, Tipacoque, Toca, Tunja, Tunungua y Villa de Leyva son los municipios que se verán beneficiados con dicha iniciativa. El Departamento de Policía de Boyacá ha dado a conocer a la opinión pública en las últimas horas la captura de un sujeto de 52 años quien, mediante orden judicial, fue solicitado por su presunta comisión del delito de acceso carnal violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años. Su captura se produjo en el barrio Santa María, en jurisdicción de Chiquinquirá. Allí fue detenido por el delito que habría cometido a inicios del 2018, cuando mediante dádivas manipulaba a una menor de 13 años, de la cual abusaba posteriormente. La captura se logró luego de investigaciones adelantadas por la SIJIN de la Policía de Boyacá, en coordinación con la Fiscalía 22, seccional Chiquinquirá.